La zona conurbada Veracruz, concretamente el corredor Coatzacoalcos-Minatitlana-Cayuca en San Andrés Tuxtla, era asolada por bandas delictivas. Sin embargo, con acciones en materia de seguridad se está tranquilizando la zona. Al manifestar lo anterior, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que recientemente fue desarticulada una banda que operaba en esa zona y se escondía en territorio tabasqueño. Incluso dijo que operaban bandas que se autodenominaban cárteles, pero que en realidad están integradas por cinco miembros y dos pistolas como armamento. Vamos apaciguando, tranquilizando el sur del estado. En estas van bandas completas. Precisamente la fiscal hace énfasis en una de ellas, que operaba a Cayuca, en Coatzaco, y se trataba de ocultar en Tabasco. Esa era una banda, pues claro, tratando de evadir las acciones que hemos hecho, que se han realizado, pues hace justicia. Respecto a que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en definitiva el amparo sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, lamentó que los magistrados traen de encargo a Veracruz por los amparos que han otorgado a delincuentes para que obtengan su libertad. El pueblo ya tiene claro que ahí hay que transformar a fondo y que los jueces, digo los veracruzanos van a decidir, quieren seguir teniendo que estos delincuentes los siga liberando el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte, o que se haga justicia a las víctimas. Ah bueno, está el plan C, ustedes decidan. Entonces vamos a ver qué se hace, entonces pues no me extraña, ¿no? Esa sería mi respuesta. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.